Buenas, ¿cómo les va? Espero que esté yendo bien y vamos con un plano muy cerrado de mi cara, pero bueno A ver, vamos a salir un poco de plan Primera aclaración, quiero dejar asentado que este video no es una crítica destructiva hacia los youtubers que hablan de Unity como personas como Game3Dover, como Nodizian, como Héctor Pulido y como varios otros en las comunidades hay varios y a los cuales yo tengo mucho respeto Va particularmente encarado hacia lo que es la formación, digamos acaso, más profesional de Unity Lo que nos podemos encontrar en portales como Udemy y como Video2Brain Video2Brain Sería Video2Brain Que son portales donde supuestamente tienen, donde se supone que tienen profesionales básicamente además que personas que además de conocer el motor son docentes Bien, en el caso de los youtubers, la mayoría de los youtubers son personas que tienen conocimiento acerca del motor pero no necesariamente son docentes, por lo tanto no puedo encasillarlos en eso Bien Hacen lo mejor que pueden dentro de sus limitaciones Dentro de sus capacidades Por lo tanto yo no me voy a centrar en ellos Bien Voy a centrar si yo digo en lo que es Udemy Y lo que es Video2Brain Bien Que son Bien Yo ya hice una crítica en particular a un video del señor Salas Bien Donde yo muestro en base a fundamentos En base guiándome en cuanto a la documentación de Unity Bien De la referencia de Unity Bien En donde Expongo que realmente Lo que explican no es realmente tan cierto Bien Y además Tiende a redondar demasiado A mi el hecho de que haya hecho un video de 12 minutos Explicando como usar una luz direccional Eso fue algo que me chocó bastante Bien Como utilizar la luz direccional La luz direccional Y realmente porque directamente no hablo más nada O sea Explica muy muy poco realmente En ese video es un video muy largo Para lo poco que explica realmente Bien Es decir Yo en los últimos tiempos He estado mirando bastantes youtubers de habla inglesa Bien Entre ellos uno que se llama Bradley Y uno que se llama o algo así Y tienen un contenido muy completo Bien Bastante avanzado De hecho muchos de ellos tienen contenido bastante avanzados Y es contenido que En este tipo de cursos que se dan en Video to Brain Y en Udemy Acerca de Unity No hay Bien Realmente O sea Y Si yo me fui a Bradclay Bradclay es gratuito Bien Entonces Que es a lo que yo voy Y es que No hay En lo que es educación formal Si vamos acá Udemy Y lo que es Video to Brain Sería considerar Podría considerarse lo que es educación formal Viste O sea Es decir Formación hecha por formadores En este caso Por supuestos O por Maestros Bien Y no por No por personas que Intentan enseñarte algo Bien Es decir Yo Los youtubers Los que hacen tutoriales en Unity Los tengo en muy buena estima por eso Porque son personas Que sin ser Sin tener una formación Sin tener una formación Como 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 profesores Y sin cobrar Porque es así Realmente Tipos como César Héctor Pulido Y como No dicen Enseñan Y no tienen No tienen La formación De base Para Para realmente estar enseñando eso O sea Que lo hacen por amor al arte Realmente Y no están cobrando por eso Bien El problema es cuando nos encontramos Con que hay cursos Que si hay que pagar Bien A los que si hay que pagar Para tener acceso Si tenemos que estar pagando Que realmente tienen contenido Bastante Bastante mediocre Bien No malo Pero mediocre Contenido A ver Cosas mal explicadas Cosas que se pasan por alto Y cosas que directamente Están mal explicadas Bien La tontería de marcar static Para La tontería De marcar El static Y decir Que eso es parte De la iluminación Es algo un poco Extraño Bien Pero además Es faltar a la verdad Porque en realidad El static No tiene que ver Con la iluminación El static Tiene que ver Con la forma En que renderiza Unity Los objetos Bien Es algo diferente No es algo Que se aplica Necesariamente A la iluminación Bien Es decir Es algo Es algo diferente No es un elemento De iluminación Static No es un elemento De iluminación Es una cosa Sería un poco Más complicado De explicar Pero es Lo que sería El geek caché Bien Pero el geek caché No tiene que ver Con la iluminación El geek caché Tiene que ver Con la forma En que renderiza El motor gráfico Los elementos Los objetos Bien Y no con la iluminación Particularmente Bien Entonces Ya le digo Hay cosas Que directamente Están mal enseñadas Mal explicadas ¿Y cómo sé yo eso? Porque primero Hace un tiempo atrás Compré Un par de Un par de Estos Un par de Estos Cursos De Bioterain Bien Bioterain En un momento Tuvo Un Bioterain En un momento Había hecho Una oferta Y Te permitía Acceso A Dos o tres Te permitía Dos o tres Cursos Por poco dinero Creo que era Por menos de 10 dólares Que fue Una oferta Que se hizo en un momento Y yo Tomé varios De esos cursos Lo que hice fue Es que me senté Enfrente a la máquina Y los hice Todos de corridos Bien Porque eran pocos días Bien Los hice todos de corridos Bien Y además En Udemy También En otra Plataforma Que es Udemy En Udemy Tienes acceso A Lo que es El temario Y tenés acceso A un par De videos Dentro de ese curso Bien Y además También tenés acceso A por ejemplo A algunos Formadores Tienen Como es el caso De Salas Tienen Cursos gratuitos Bien Entonces A ti los cursos gratuitos Te sirven como una referencia De saber Cómo enseña Esa persona Y qué nivel de conocimiento Tiene esa persona Bien Y después Yo te digo también Y si no también Mirar dentro De esa misma De esos cursos Los que te permite Ver que son gratuitos Y ver realmente Con eso Se puede juzgar Más o menos El conocimiento Que tiene esa otra persona Y la verdad Es que ya le digo La mayoría De los que están En Udemy Son personas Que incluso Hay Hay uno Que enseñan A utilizar Un plug A utilizar Un programa externo Para crear terrenos Lo cual No sé Si es tan Conveniente Bien Y Y hacen Cosas Como No sé Como mal No Como decir Qué sé yo Que En un curso Supuestamente Avanzó Me explique Que es Una forma Un Un método Ineficiente Para tirar una bala Por ejemplo ¿No? O sea Por ejemplo En uno De Video2Rain Me encontré Como por ejemplo Que una persona Utilizaba Usaba Instanciate Instanciate Y clonen Para hacer clones De un Prefab Para hacer Una bala Y eso Está bien Hasta cierto punto Bien Eso está bien Hasta cierto punto Ya lo explicó Doctor Ya lo explicó Que eso Es bastante Ineficiente La forma correcta Sería utilizando Un pulling O sea Una piscina Básicamente Donde tengamos Ciertos objetos Bien Y de esa forma Podríamos incluso Podríamos hacer un cargador De un arma Bien Entonces Si no lo vas a explicar Que por lo menos Tienes que darlo Como referencia Decir que Lo que estás haciendo Es ineficiente Es una forma ineficiente Pero el problema Es que esa persona Tiene que saber Que es algo ineficiente Bien Entonces Ya le digo Me he encontrado Con muchos Youtubers De habla inglesa Que tienen Contenido Muy 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 pulido Muy bien logrado Bien Entonces Incluso me encontré Con un tipo Que Es una anécdota Que me resultó graciosa Que me encontré Con un tipo Que Hizo Una Una serie De 20 tutoriales Para hacer Un 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 animator controller De un cubo Bien Y él En esa serie De 20 tutoriales Explica Desde cómo Hacer Movimiento básico Del cubo Hasta cómo Que ese jugo Suba dentro De un auto Hasta cómo Que maneje un auto Que maneje un avión Incluso hace Un input manager Propio Bien Y eso Él dice Que es Es como Según él Eso es una introducción Bien Que en realidad Es así También es una introducción Porque de hecho No utiliza un animator Pero hace Un Un Control Un Input manager Propio Utiliza Ya le digo Hace un controlador Bastante complejo Porque tiene Muchísimas variantes Ese personaje Dispara Se sube A un auto O sea Maneja un auto Un auto Con la aceleración Con todos Con todos los chiches Es una serie De 20 De 20 El único detalle Por el cual No podía ser No sé Por lo cual Él quizás Lo considera básico Que Si vamos a caso Sería Por lo cual Sería Algo básico Es por el hecho Es por el hecho De que El personaje No tiene animaciones Bien O sea Que el personaje No está animado El personaje Es un personaje Estático Pero después Es un controlador Bastante complejo De hecho Y yo no he visto A ningún Profesor de Demy Te enseña a hacer eso En ningún Profesor de Demy Te enseña a hacer Un personaje Un controlador De un personaje Tan complejo Que lo más básico Es caminar Hasta correr Caminar Correr Saltar Subirse en auto Acelerar Desacelerar Manejar un avión Hacer un Put in Put manager Y eso es algo Que para el tipo Incluso era algo básico Bien ¿Entendés? Y creo que después Tiene Incluso tiene Una serie de videos En el mismo canal Que Donde Los hace un poco Más complejo Incluso eso Bien Entonces Ese tipo de cosas Bien Ya le digo Es como que A mi Un poco Me rechina Me rechina Que Lo que soporta A ver Te están cobrando Y te están dando Un contenido De calidad De mala calidad Bien Lo único Que tiene La diferencia De los tutoriales Que podemos encontrar De habla hispana En 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 Youtube Es El guión La fin de causa El guión Que es como Ellos son Como ellos son Profesores Y como tienen Están Están guionados Se escucha todo Muy bien Y está todo Perfecto Pero Más allá de eso El contenido Que tienen Yo les digo Para mi El contenido Que tienen Es incluso Inferior Al que tenemos Bien En Youtube Bien Tipos como César Pulido Perdón Sigo diciendo César No sé Por qué me sale César Bueno Héctor Pulido Tiene Cosas bastante avanzadas Bien Ya le digo Explicando Explicando Este del Pulling Esto de De una forma Más eficiente De hacer un tiro De hacer un disparo Un Una serie de tutoriales Acerca de Cómo crear un RPG Que dentro Que es bastante compleja Es Es bastante avanzada Y él Lo está Dando de forma Gratuita Bien Obviamente Él tiene Tiene acceso Se puede Se lo puede ayudar Monetariamente Con el Patreon Creo que él tiene Pero Él no está Cobrando por ese Contenido Y ya te digo Y La diferencia Que tiene El contenido Que tiene César Pulido Con el que pueda tener En Viotrbrain O el que puedas tener En En Udemy Es el guión Es el guión Que el guión A ver El guión De De esos De esos Que a veces Está un poco Más currado O sea Es A ver Es La entonación De la persona Más allá De eso Pero Después Más allá De eso Realmente No hay Una gran Diferencia Ya le digo Incluso Ya le digo César Pulido Incluso Les enseña Cosas Más complejas Que ellos Bien El problema Que tiene También También El gran problema Que tenemos Que tiene Que tiene Youtube Bien Es La gente Todavía No lo toma En serio Bien O sea Como que La gente No lo toma En serio Hoy vi Una persona Que estaba Quejando En un En un foro Que decía Que Un documental Bien hecho Hecho Por un Youtuber De forma Expectiva Como Que no pudiera Hacerlo Entonces Es como Que todavía Día hoy Se nos Se nos Sigue Tomando Como A los Youtubers Como algo No sé Como Ah no Solo los Youtubers Debe ser Una joda Debe ser Una parodia Debe ser Algo así Bien Todavía se nos Sigue Considerando Eso Y es Cierto También Muchas A veces Es No El paso Que nos Falta Dar Es Creo Que la mayoría De eso Si A la mayoría De los Youtubers Todavía El paso Que nos Falta Dar Es Lograr Que Se nos Tome En serio Primero Que nada Se nos Tome En serio Yo estoy Hablando De Habla Hispana Actualmente Habla Hispana Porque De hecho En lo Que es Habla Inglesa De hecho Están Muy currados Totalmente Yo Ve Este Que yo Le digo Varios De los Que yo Sigo Tienen Su Partner Perdón Tienen Su Patreon Y Tienen Gente Que los Sigue Y Que los Consideran Sus Maestros Básicamente Pero Ellos También Tienen Una Ventaja Sobre Nosotros Y Es Que Se Curran Un Poquito Más El Contenido Audiovisual Bien La Parte Audiovisual De Sus Videos Bien Tienen Una Mejor Calidad De Audio Una Mejor Calidad De Video Bien Porque Incluso El Que yo Ligo Brackley Él Aparece Con Su Micrófono Aparece Por momentos Él Aparece Con Su Micrófono Pero Está En Un Lugar Muy Bien Iluminado Muy Bien Todo Muy Bien Hachito Tiene Tiene Adicción Habla Muy Bien Tiene Una Adicción Muy Buena Es Realmente Un Video Muy Currado Es Como Algo Realmente Realmente Una Clase Magistral Es Como Algo Muy 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 Bien Creo Que Empiezan A Tomar En Serio Para Que Empiezan A Respetar A Considerar Que Nuestro Contenido Vale La Pena Y Que Nuestro Contenido Es Bueno Bien Que Estar A Altura De Incluso De Academias Como Udemy O Como V2Brain Ames Online Como V2Brain O Como Udemy Es Mejorar Nuestro Contenido Audiovisual Nuestra La Calidad De Audio La Calidad De Video La Calidad De Los Guiones Bien Y Empezar A Empezar A Poner Referencias Y Empezar A Estructurar Mejor Nuestro Contenido Bien Porque Nos Fijamos Si Ya Le Digo Eso Lo Podemos Ver Ya Digo En 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 Lo Que Procesos Es Realmente Como Es Como Una Cátedra Es Como Totalmente Como Si fuera Un Curso Bien Como Bien Está Siete Un Orden Lógico Tiene Todo Un Temario Y Tiene Un Montón De Está Todo Muy Bien Estructurado Bien Eso Es Quizás Lo Que Nos Faltaría Bien Es Un Poco Mea Culpa Bien Primer Caso Mea Culpa Propio Mi Contenido También Es Un Poco Así Y Eso Este Pardo Si Fue Una Crítica Para Para Los Youtubers Que Nos Dedicamos A Hablar De Informática Y Particularmente Lo Que Nos Dedicamos A Hablar De También De Unity Bien Y Esto Que Viene De Me 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 A Hacer Un Curso En Udemy Bien Va A Hacer Un Curso Bastante Complejo Desde Lo Más Básico Unity Desde Cero Y Incluso Cómo Manejar La Interface Hasta Llegar A Cosas Bastantes Avanzadas Bien Y Fue Un Principio Esto Mea Culpa Bien Cosas Que Tengo Que Me 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 Para Poder Hacer Ese Vido Y Bueno Esto Seria Todo Ahora Si Hasta Luego